Los organismos de seguridad del Ministerio Público y el Comité de Paro Nacional, así como el Gobierno Local, participaron del Consejo Extraordinario de Seguridad que se llevó a cabo en Barranca Bermeja en ocasión del Paro Nacional, que se realizará este miércoles 4 de diciembre, el cual estuvo presidido por el alcalde encargado, Fernando Enrique Andrade Niño. Ellos nos manifestaron qué van a hacer, vamos a plantear la misma situación que se hizo el día 21, el día del paro, de manera que podamos garantizar sobre cierta ruta una movilidad para cualquier emergencia. Estamos analizando qué otras situaciones podemos mirar y tomamos la decisión de hacer un plan de comando unificado en la policía todo el día, desde las 6 de la mañana y están abiertas todas las comunicaciones, queremos ser ejemplo nacional. Las autoridades locales indicaron que se garantizará el libre derecho de la protesta, donde se espera que la comunidad que participe de esta actividad también se porte a la altura para que no se presenten alteraciones en el orden público, por lo que hicieron un llamado a la prudencia. Realmente sí queremos pedirle a la comunidad que es un tema de protesta y que realmente no es una situación para el consumo de bebidas alcohólicas. La situación que se presentó en el día 21 fue posterior al cierre y básicamente porque había un grupo de jóvenes consumiendo excesivo alcohol en el parque Camilo Torres y eso ocasionó una pelea entre ellos y posterior a la intervención de la policía y fue lo que realmente empañó esa actividad. En Barranca Bermeja aún no se contempla la ley seca, situación que al parecer se adoptará en otras partes del país.